bienvenidos todos al venezolano hoy le saluda a jose ramón villalobos periodista venezolano en bogotá el mundo en vilo por las elecciones de eeuu de ayer martes 3 de noviembre y para poder entender lo que está ocurriendo en este importante país nos acompaña desde miami en florida nuestro ceo del grupo editorial venezolano osvaldo muñoz osvaldo cómo estamos como tantos ánimos reacciones opiniones las elecciones sin fin osvaldo bueno jose imagínate si después de vivir una experiencia en el año 2000 que este país tuvo 36 días sin presidente electo cuando la célebre elección al gol y jorge bush pensábamos que estábamos en la antesala de una situación similar pero a esta hora 5 y 25 minutos hora de miami aun cuando lo estemos grabando este podemos decir que es un hecho que el vicepresidente joe biden acumula los 270 votos de los colegios electorales que le permitirían declararse ganador de estas elecciones desde la madrugada de hoy algo inusual algo nunca visto el presidente trump comenzó a tuitear y en la mañana de una manera irrespetuosa burlándose y negando la posibilidad del voto por correo dijo que engañosamente él se acostó y estaba ganando y amaneció y mal y mágicamente trump biden aparecía de en primer lugar lo que olvida pero él lo sabe trump es que son los votos por correo que son los votos que se van contando después de contar en el caso en el lo los votos físicos de cada día inclusive a esta a esta hora del día que estamos hablando según un tron un twitter juliani salió a pensilvania a objetar al parecer los votos de pensilvania a pesar de que iban ganando por 400 mil votos pero sabían que había un millón cien mil votos de del voto por correo que mayoritariamente favorecen al candidato biden pero al margen de de lo que pase en pensilvania con el triunfo de arizona con el triunfo de nevada con el triunfo de michigan y y de de michigan y de wisconsin queda con sellada la victoria de joe biden vendrán ahora los pataleos del hogar dice en maracaibo por parte de trump de que bala a la corte que va a apelar etcétera etcétera ahí están los votos yo le decía en un twitter a las dos y media de la tarde que imagínense que no está tv6 lucena y y trump habla de fraude cómo será si hubiera estado tv6 una falta de respeto a la expresión del voto y a estados como pensilvania que permitieron inclusive permiten por decisión de una corte que el voto se reciba hasta este viernes a las cinco de la tarde no hay ninguna excusa ni ninguna justificación jurídica pues sólo es una política y además un hombre que está aferrado al poder el presidente va y del vicepresidente va y de hacer un hombre respetuoso ahora hace como un paro una hora más tardar más o menos declaró mensaje muy institucional no decretándose ganador muy contento que va hacia adelante pero que espera contar hasta el último voto que todo le hace indicar que lo va a llevar al camino del triunfo el tron es totalmente distinto ofensivo incitando a la división incitando que hay un fraude y entonces qué pensarán los países de américa latina para no hablarlos de europa que en el país más grande del mundo en el país que nosotros tenemos como ejemplo en el país donde creemos que está instaurada la democracia más sólida hay fraude electoral o es que acaso los partidos no tienen su representación en cada uno de los precintos electorales aquí no hay fraude aquí lo que hay es una voluntad mayoritaria de un pueblo porque además jose ramón debo decirte que el candidato biden sacó históricamente los más votos que cualquier candidato superando inclusive al presidente obama y al y al y al la candidata y la de clinton en votos populares aquí hay una reacción de un pueblo que salió a votar de manera decidida por un cambio y él lo que pasa es que como sabemos trump no tiene ni una pizca de demócrata no acepta que la democracia es la alternabilidad y es el respeto a la expresión a través del voto ahora qué podemos esperar de donald trump ya tú lo has descrito de una manera muy precisa efectivamente no solamente es una lectura de osvaldo muñoz debo decir sino que a partir incluso de las declaraciones de las dos tres de la mañana cuando se declara pues se declaró ganador donald trump eso claro se declara y entonces viene a la lectura tenemos una amenaza de donald trump diciendo amenazo con judicializar este proceso y biden pidiendo paciencia y entonces va a respetar los resultados donald trump tendrá que respetarlo tendrá que respetarlo porque la impugnación la impugnación depende de cada estado si fíjese la impugnación que hizo george bush con al gorro si cuál fue la diferencia 521 votos josé ramón 521 votos la diferencia ahorita en wisconsin son 20 mil y en michigan 35 mil entonces dónde dónde va a impugnar dónde va a dejar de reconocer este triunfo que el presidente biden de manera ponderada de manera como un estadista como un político serio ha dicho a saber de que los números les benefician no se ha declarado ganador por respeto a contar hasta el último voto sino ha dicho con una manera seria y ponderada que todos los resultados indican y acumulará los votos electorales necesarios para asumir la primera magistratura pero hay que esperar pero eso sí que jamás va a permitir que se le arrebate un triunfo porque no es un triunfo de él ni de camala harry es un triunfo de los norteamericanos que decidieron de manera mayoritaria votar por esa fórmula presidencial osvaldo estás en florida estás en miami fue una sorpresa los resultados de estas elecciones en el estado de florida bueno fue una sorpresa en el condado de miami day que es donde se origina todo hillary ganó por 300 mil votos ahora este biden gana apenas por 115 120 mil votos yo creo que el partido demócrata desestimó la campaña del partido republicano que de manera engañosa y mentirosa pretendió vender y lo vendió el mensaje de que biden y que camala harry y que el partido demócrata eran socialistas y que un triunfo de ellos podía vincular al socialismo y al comunismo a los estados unidos miami a diferencia de orlando por ejemplo está llena de nicaragüenses que vienen que huyeron de la guerra del sandinismo está llena de cubanos que vienen huyendo de la dictadura está llena de venezolanos que vienen huyendo de maduro está llena de colombianos que vienen huyendo de la guerrilla colombiana del frente del ln etcétera etcétera entonces ese amalgamante de la población hispana en el condado de miami day le dio una no le dio el triunfo pero si descontó sustancialmente la diferencia del 2016 y ahí estuvo la diferencia porque no sé no se intensificó a bueno tuvo a calo alberto montaner es muy buena un veterano de la brigada 2506 que negaba de manera categórica el vínculo con el socialismo y el comunismo pero faltó faltó esa fuerza y el el miedo que 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 transmite castro maduro este ortega estimuló el voto de mayoritariamente de estas tres de los cubanos de los con los cubanos nicaragüenses y venezolanos a favor de baile de de tron osvaldo sabes que tengo tenemos un despacho de afp de hace apenas 15 minutos y dice récord biden es el candidato presidencial de eeuu con más votos aunque los votos aún se siguen registrando dice que efectivamente el expresidente batió el récord de los votos recibidos para un candidato presidencial acumulando más de 70 millones dice afp hace lo que lo que te dije al comienzo lo que te dice lamentablemente el sistema electoral norteamericano es un sistema de segundo grado el voto tuyo no cuenta sí porque el que haya votado por baile en la florida perdió el voto porque porque todos los votos electorales lo suma el que gana eso es una discusión que habrá que plantearla y si y de repente revisarla habla de reforma electoral osvaldo escuchado y que reforma electoral porque jose ramón el voto es la esencia de la democracia el voto el voto la acción de votar y si esa y se vota para que se cuente y se vota para que esa expresión se transforme un número pues en los estados unidos tristemente no es así y creo que eso tendrá que obligar a una revisión que llevará muchos años pero tiene que comenzarse a plantear porque hasta ahora no se ha planteado si ahora osvaldo en antes de las elecciones en la atmósfera previa se hablaba de crisis institucional los analistas hablaban de que podría generarse una crisis institucional algunos lo negaban y decían eeuu no puede tener una crisis institucional a menos que sea patrocinada o estimulada por donald trump frente a la crisis segundo violencia en varios estados violencia incluso en florida violencia en washington eran los pronósticos y también que el conteo de votos podría durar una semana y los sondeos mira todo lo que te estoy nombrando sondeos violencia crisis institucional que me dices bueno los sondeos hay que ser honesto a los sondeos habrá que ahora hacer una revisión detallada pero creo que se equivocaron en muchos muchos de ellos la violencia se está siendo presente porque obviamente es estimulada desde la presidencia y está hablando de fraude está haciendo de creer a su gente que son violentos que hay un fraude un robo electoral la crisis institucional yo creo que se ha mantenido durante los tres años los cuatro años de trump yo creo que aquí ha habido una crisis institucional a todos los niveles lo que pasa es que la democracia norteamericana tiene una solidez que es muy difícil que termine con ella trump porque hay una separación de poderes si tú haces un análisis rápido yo creo que trump intentó más de cuatrocientas veces violentar la constitución o violentar las normas lo que pasa que las veces que lo intentó las cortes le reversaron su intención pero eso demuestra que si no hubiese una 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 democracia sólida establecida y una separación de poderes verdaderamente eficiente quizás hubiera tratado de imponer su criterio pero la solidez de la democracia se basa en esa separación de poder osvaldo ya para terminar porque sabemos que debemos seguir minuto a minuto lo que está ocurriendo en las elecciones de eeuu estamos conversando con osvaldo muñoz desde miami en florida nuestro ceo del grupo editorial venezolano osvaldo los venezolanos nos han escrito tú lo sabes muy bien algunos no que tienen la percepción que ya eh ganando joe biden el demócrata resulta que dicen maduro no va a salir porque no no va a contar realmente con el el consenso ni el apoyo de joe biden más bien va a apostar por el diálogo y se va a demorar la agonía tú que le dices a esos venezolanos que tienen lo que hay que lo que hay que preguntarles a esos paisanos que por qué no salió en los cuatro años de tron que por qué no salió en los cuatro años de tron que nos estuvieron engañando para ver hace un mes decirnos que no todo estaba sobre la mesa cuando nos vendieron la idea de que todo estaba sobre la mesa aquí lo que hay que buscar su ramón y estoy seguro que el presidente va y le lo va a lograr es resolver el problema político venezolano resolver la crisis como no sé los únicos que yo sé y lo único que tú sabes y que sabemos los venezolanos es que lo que se ha intentado hasta ahora no ha funcionado nada ha funcionado ni 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 los golpes de estado ni el diálogo ni las elecciones ni las sanciones ni nada ni los castigos ni la ni las recompensas han funcionado donde está maduro donde está tron pero ahora el presidente baile tendrá que entender y estoy seguir estoy seguro que así será entenderá entiende que el problema venezolano es un problema geopolítico de geopolítica y utilizará los recursos geopolíticos para ejercer la presión necesaria y resolver la crisis política venezolana que es la final lo que nos interesa buenísimo valdo ya para terminar te agradezco este contacto que sabemos ahorita tenemos mucho trabajo con este minuto minuto de las elecciones en eeuu cuando se sabrá el resultado osvaldo cuando yo creo que yo creo que mañana debemos tener más claridad sobre sí porque ahorita estoy tengo la pantalla de cnn en la de eeuu dice 253 joe biden y 213 donald trump y efectivamente están diciendo que para mañana sobre las 10 de la mañana ya se podrían tener porque el conteo que son más de 100 millones de votos el conteo anticipado dicen que ya va por el 60 70 por ciento del conteo osvaldo sí yo creo que mañana en el transcurso del día se debe tener ya claro esto una vez terminado oficialmente wisconsin y michigan yo creo que aquí ya no hay más nada que hacer bueno palabras finales osvaldo bueno esperanzas vamos a esperar a que se cuente hasta la última boleta y tenemos firme esperanza que terminará tal cual como está proyectado hasta ahora bueno te agradezco muchísimo para haberme acompañado en el venezolano hoy que estés muy bien chau y ustedes gracias gracias